locas. Oigan, qué bueno que están aquí porque, bueno, más bien qué bueno que sigan con nosotros. Ya se fue Carlitos, pero tenemos a Carlita. Hoy es el día de los Carlos. Hoy es el día de los Carlos. ¿Cómo estás, Carlita? Hola, Carla. Hola. Bienvenida. Gracias, chico. Muy bonita. Hoy sí vienes muy lástima. Hola. Muy bonita. Siempre vengo a China. A ver. ¿Cómo te ha ido con tu carro todo chocado? Ya, eso ya. Esa ya es la historia pasada. Es la historia que pasó. Gracias a Dios. Ya está todo compuesto. Ya está todo compuesto. Le di un poste, pero esa ya es otra historia. ¿Es en serio? Ahorita, al día en estos días. El sábado. ¿Se te atravesó un poste? Sí, estoy distraída. Estoy con mucho trabajo. ¿Y qué pasa? Nada más un poste. Solo un poste y yo. Pero ya tienes ahorita esta función y ya terminas el año. No. Dimos función el fin pasado, que fue el estreno. Ajá, fue el día, el día dos. Y ahora vas a tenerlo. Bajo tu mirada el ocho, damos función y van mujeres con cáncer de Fundación C. A ver, platícanos, platícanos todo. Eh, bueno, estrené Bajo Tu Mirada. Ajá. Ya solté las alas. Uh-huh. Esas están ahí como guardaditas y vengo. Que por ahí tenemos, a ver si nos pueden pasar el, los pósters, porque están padrísimas las fotos. Sí. Sales muy chanchalona. Aquí mi Carlita. Una muy destapada. Me va a dar frío. Ajá. Esa es mi, una de mis bailarinas, Charlotte. Ajá. Ajá. Una que tenemos a ver en la francesa. Bueno, esta es la historia de cuatro mujeres, una que narra la, las historias de tres mujeres que conocen un grupo de autoayuda. Uh-huh. Una niña de doce años que fue buleada, una mujer de treinta que fue violada por el jefe, y luego una mujer de cuarenta que se enamora de alguien mucho más joven. Ajá. Entonces son tres generaciones de mujeres. Es, creo que Bajo Tu Mirada es justo lo que el espectador me interesa que haga al observar lo que es el cuerpo femenino, lo que es el mundo femenino, me parece que el mundo femenino es muy sui generis. Ajá. Entonces esta es una bella, bella puesta en escena. La narradora tiene como un giro que no puedo contar porque si no, bueno, doy como todo el desenlace. Ajá. Nos fue muy bien, lo presentamos a jóvenes que han sufrido abuso sexual, niñas. Ajá. Entonces era como complicado. Muy fuerte. La escena de la violación es divina, la verdad creo que la manejé, me logré sentar en el público a verla. Claro. Me cambié rápido. Para sentir la conciencia. Y me senté y dije, guau, la verdad es que sí, me admiré un poco como creadora porque muy sutil, pero también muy fuerte. Muy fuerte. Y bueno, lo que me dijeron de esta fundación es que las niñas o jóvenes se habían sentido como muy identificadas. Claro. Que les había costado trabajo, pero que era muy importante hablar, creo que es importante hablar de lo que te pasa. Sobre todo saber que no eres la única, ¿no? Que hay más, que hay más personas y que hay personas que se identifican contigo y que te entienden, ¿no? Entonces yo creo que eso es. Sí, dar esa imagen de que porque la gente se esconde después de estas cosas tan traumáticas y piensan que solamente son ellas las que han tenido el tema, ¿no? Sí, para esta obra. Y sobre todo saber que no están solas, que hay gente que las apoya y que hay gente que se entiende. Y que reconocen esa parte, ¿no? Y a ver cómo te ayudan. Creo que la diferencia de esta obra con las anteriores es que para esta sí hice mucha investigación. Usé mi parte de comunicóloga, hice entrevistas, lo cual me encanta porque retomé como una parte también muy creativa de mí, que es hablar y preguntar. Soy súper preguntona. Entonces, bueno, esta última función del año es para mujeres de Fundación CIMA. ¿Es cáncer de mamá? Cáncer de mamá. Uso mucho la palabra sobreviviente en esta nueva obra, Bajo tu mirada. Entonces, bueno, va dirigida como a todas las mujeres que han sobrevivido algo fuerte y que se logran reinventar, resurgir, renacer y sobre todo, bueno. Y ese es un buen conocimiento para el, para el hombre, para la parte masculina, ¿no? Sí, fíjate que bueno. Para que sepan que, que son los dramas internos. Y que puedan entender. Y que ellos pueden llegar, o sea, que no pueden, no deben de pasarlo por alto, ¿no? Entonces, también les llega esa parte. Sí, los dos carteles, si se fijan, bueno, son dos mujeres, pues, bellísimas. Entonces, es un poco decirle al espectador, sobre todo al espectador masculino, hay más historia detrás de lo que estás viendo. O sea, ese es, ese es mi cuerpo, pero bueno, mi cuerpo no dice quién soy. Claro, claro. A lo mejor tú piensas que, y juzgas. Habla mucho de juzgar. Yo subí por un tiempo muchas fotos en bikini y con, o sea, con un cierto objetivo de que hubiera un perfil de hombre que se acercara y quería ver exactamente qué es lo que decían y qué es lo que sucedía. La protagonista se enamora por redes sociales, mantiene como un chat por mucho tiempo con alguien, llega a la Ciudad de México a conocer ese alguien y bueno, se da cuenta que era un fiasco. Que era totalmente otra, otra cosa. Entonces, bueno, hablo de falsos perfiles, hablo de amor en redes, hablo de la velocidad de esta ciudad. Esta obra me encanta, la va que me trae loca. Y del poco tiempo que a veces se da la gente para sus emociones, ¿no? Que todo tiene que ser a paso siguiente. Sí, sobre todo no nos damos el tiempo de mirar, mirar al otro. Creo que esta obra tiene que ver mucho con la otredad. Entonces, ¿quién soy yo cuando te miro y quién eres tú cuando me miras? Y después de este cruce de miradas, bueno, sucede algo. Sí, eso también con toda esta falta de contacto humano, como lo que estás hablando, la chica que se enamora a través de las redes sociales y se encuentra con el fiasco, ¿no? Esa falta de contacto, eso es muy interesante. Durísimo, durísimo ahorita, sí. Porque puedes mantener un diálogo mucho tiempo, digo, lo que te voy a decir es absolutamente personal, ¿no? Puedes mantener un diálogo a través de WhatsApp mucho tiempo con una persona y sí tienes una imagen que sabes que es la persona y la otra persona, pero dices, bueno, ¿esto hasta cuándo? No, ahorita hay un video en redes que está circulando, está maravilloso, de una cena navideña y entonces está como toda la familia, bueno, es española. Es española. Sí. Y entonces dice, los que no puedan responder a las preguntas tienen que salir de la cena. Y entonces les empiezan a preguntar cosas. Del abuelo, por ejemplo, ¿no? No, 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 primero empiezan como, a ver, cuántos, este, o cuál es el emoji que significa tal cosa o cómo puedes bajar. Tentar preguntas. Ajá, de tal aplicación o cuál es el teléfono más nuevo, ¿sabes? Como cosas que todo el mundo habla todo el tiempo, ¿no? Y trending topics y cosas así, de artistas, de cantantes, tal. Y entonces la gente contesta, ¿no? La familia, las familias contestan y contestan acertadamente, entonces nadie se va. Pero entonces empieza a decir, lanzan una pregunta, ¿cuál es la comida preferida de tu mamá? Sí, claro. Y no sabe, y se va. O cómo se llamaba tu bisabuelo. Ajá, ¿cómo se llamaba el bisabuelo? Claro. Ah, no, pues, le decían tata, pero nunca supo cómo se llamaba. Claro. Eh, ¿dónde se conocieron tus papás? Entonces se empiezan a hacer esta serie de preguntas personales y todo el mundo se da cuenta que no se conocen. Todos el mundo se tiene que ir. Y son familia. Claro, y son, es el abuelo, los hijos, los primos, los hermanos, los papás, y no se conocen. Entonces, como dices, o sea, esta manera nueva de vivir. Sí. Sin vivir, ¿no? Es como. Ahora. Como lo que nos tenemos que dar cuenta y decir, dar un respiro y decir, no, espérame, si están pasando cosas y tengo que involucrarme más con el que tengo enfrente. Te voy a decir a mí que me pasó personalmente. Esta obra tiene que ver mucho con estereotipos, con enjuiciar. La forma número uno de discriminación es estereotipar. Estaba leyendo un artículo y yo decía, jamás podrías conocer a alguien por redes sociales que valiera la pena, ¿no? Con mis tres obras me han pasado cosas muy curiosas, como lecciones de vida. Cuando empecé a montar Frágil, donde todo comienza, a los dos días me fracturé. Entonces fue como una lección de vida de realmente qué es ser frágil, Carla, ¿no? Porque creo que no lo sabía bien y ahí es donde empecé a trabajar con personas con discapacidad. Después, a ti cómo se te partieron las alas, quería hablar de muerte, de realmente cómo se te parten las alas y cómo trasciendes. Y murió mi mejor amiga de cáncer. Con bajo tu mirada yo empecé a subir fotos y decía, puro patán se me va a aparecer, ¿no? O sea, hubiera sido como estúpido conocer a alguien así. Y de pronto, por este juego, conozco a alguien que... ¡Apareció! Apareció a alguien que es muy importante en este momento en mi vida y que es un tipazo. Que a lo mejor sí cayó primero en este juego, ¿no? Pero que de pronto es un ser humano espléndido. Entonces, ¡híjole! Yo te diría que... Ahí es un momento en que dices todo lo que en algún momento pensé o dije, me voy a tomar la reserva, ¿no? Creo que lo que más voy a comunicar con esta obra es, no hay reglas. Lo quería hacer a través de la historia de esta mujer que se enamora de alguien más joven, que además es mi historia. Yo la conozco al reverso y de frente, de lado, porque sé lo que me implicó socialmente estar con alguien más joven, la crítica, la burla, los motes, en fin. Todo lo que implicaba. Todo lo que implicaba, ¿no? Esta historia la conozco bien. Yo quería hablar como de eso, pero sin embargo, creo que ahorita es, no hay reglas, o sea, no pueden existir reglas de vida porque... En el amor no hay edad, no hay reglas de nada. O sea, y eso ha sido siempre lo que pasa que nos hemos cifrado a través de cosas, de instrucciones cuadradas, ¿no? A lo que tiene, lo que tiene o tendría que ser. Oye, Carlita, ya nos tenemos que ir, a ver, rápidamente. ¿Qué día vas a estar? ¿Cómo pueden encontrarte? Boletos, todo, todo. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Latidos Urbanos Danza, Instagram, Latidos Urbanos Danza. Para esta función quedan solo 20 boletos. La verdad es que tengo suerte, es un foro pequeño, estamos en un teatro en la calle Nuevo León, Colonia Condesa. Ah, bueno. ¿En dónde? Es un marcelquita. ¿Cómo se llama el teatro? Un teatro, así se llama, un teatro. Es un espacio divino, alternativo, está, la verdad, como muy bello, está muy cerca la gente. Para esta función estoy aceptando donativos, lo que donen me sirve para llevar a las mujeres con cáncer a ver la obra. También estamos aceptando juguetes, porque la fundación pasada estaba pidiendo juguetes nuevos, que no sean bélicos, que no sean de pila, sirven para los niños que sufrieron abuso sexual para darlos en Navidad. Pueden comprar su boleto directamente en taquilla, o pueden escribirme, la verdad es que si tienen muchas ganas de ver el trabajo, mejor escribir y, o sea, por medio de un correo. Sí, mejor aparten, sobre todo si ya quedan tan poquitos boletos, mejor vayan apartando los boletos. ¿Cuál va a ser el horario de la función? Fíjate que es un horario bien raro, son dos y media de la tarde, porque las mujeres con cáncer no las quisimos llevar con frío. Claro. Entonces, es un horario rarísimo, dos treinta, pero bueno, yo creo que si alguien quiere, de veras la obra vale bueno, bueno, está padrísimo, desayunan tardecito, por ahí de las doce, ¿no? Claro. Un broncho. Es domingo, ¿no? Es sábado, es este sábado, ocho de diciembre, y de ahí pueden comer al lado en la Cueva del León, que es delicioso, los tacos. Padrísimo. Sí, y cierro el año el quince de diciembre, hago un preestreno, se llama Cuando el mar me trajo de vuelta, esa obra yo ya la tenía como guardada muy en el fondo de mi corazón, tiene que ver con algo como muy personal, con esto rompo la trilogía, frágil, a ti cómo se te partieron las alas y bajo tu mirada es una trilogía, con esta nueva obra yo me desprendo. Claro, sueltas ese bagaje y entramos en otra cosa. Y empiezo con una leyenda divina que trata del espíritu del océano, va dirigida a niños y toda la familia. Ay, qué padre, no estoy aquí, no voy a estar en México. ¿Cuántas personas son en tu compañía ahora, en este sábado? En este momento somos, me parece que somos nueve, conmigo diez. Padrísimo, pues ya saben, este sábado ocho, dos treinta de la tarde, en el teatro, aquí en Nuevo León, ¿cómo se llama? En Nuevo León, se llama Un Teatro. Un Teatro. Nuevo León, ¿y qué? ¿Para qué vayan a ver? Casi está enfrente de lo que era el plaza, está justo para llegar a Sonora. Ajá. Ajá. Por último, redes sociales. Redes sociales. ¿Comprar boleto? Facebook, Latidos Urbanos Danza, Instagram, Latidos Urbanos Danza, correo, Latidos Urbanos Danza, arroba gmail punto com. Bueno, pues. Mucho éxito, Carla. Muchas gracias, Carla, vayan a verla. Vayan también el día quince, y esto fue de lo que hace enamorada, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye. 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 Bye.